Hey chicos que tal como estan? Bienvenidos y gracias por estar de nuevo, acuérdate aqui con nosotros Un saludo y un abrazo enorme donde quiera que se encuentren En esta ocasión estamos con un nuevo video para el canal chicos Y de esto se trata también de un giveaway que tenemos por 10 Así es como lo escucharon, por 10 armas de titan alfa De, pues, vienen siendo las armas standard Porque edición especial no hemos estado sorteando ahorita Y tenemos, este, estas armas sonicas para titan, vale Las armas peyron, asi como lo estan viendo ustedes aqui en pantalla Tenemos 10 para sortear para aquellas personas que necesiten este tipo de armas Antes que todo quiero decirles y agradecerles a todas las personas que nos han estado apoyando Comentarles que si quieres participar en este sorteo No vamos a tomar en cuenta comentarios aqui en este video No vamos a tomar nada de comentarios Solamente este es un aviso, de este video se trata Para avisarles y comentarles Que vamos a estar haciendo entrega de estas armas A las personas que estén en el directo, vale Vamos a escoger aleatoriamente a las personas que estén en el chat en vivo Y de esa manera ustedes van a tener la oportunidad De ser uno de los afortunados De los 10 afortunados En llevarse una de estas armas A su hangar Asi que, de esta manera se va a tratar Presten mucha atencion chicos Porque no lo voy a volver a repetir mas Solamente quiero que ustedes esten suscritos al canal Me sigan en instagram Que abajo de la descripcion de este video siempre estan las redes sociales Me sigan en twitch Y todo eso es como un apoyo que yo necesito No es obligatorio No es obligatorio que hagan todo esto Pero si me gustaría que ustedes lo hicieran Por apoyarme Ya que pues por alguna otra razón Tenemos nosotros esta oportunidad De entregarles algún premio para ustedes Yo quisiera que también ustedes Tuvieran la oportunidad de apoyarme de esta manera Vale chicos Asi que de antemano Les agradezco bastante A las personas que si lo estan haciendo Y a las que no Pues igual espero que les sirva mucho El arma O el robot O cualquier otro sorteo Que hagan en aqui en el canal Y en el de todos mis compañeros Que ustedes tambien ya saben Que canales son Asi que antes que de nada Chicos Quiero que ustedes participen Esto se va a hacer la entrega El dia 31 de mayo El dia 31 de mayo Voy a estar haciendo la entrega De estas armas Va a ser el dia miércoles Por la noche Vale Alrededor de las 8 de la noche Para que ustedes esten pendiente Hora México Vale Asi que ustedes estan pendientes De todo esto Para que asi Puedan tener La oportunidad De llevarse una de estas armas Ojo con esto Vuelvo a repetir El sorteo va a ser El 31 de mayo Miércoles Por la tarde noche Que ya va a ser por la noche Regularmente En el canal Tienen que estar atentos En el directo Porque una vez que comencemos Vamos a estar haciendo ya Esta dinamica Al estarles pidiendo El ID Y la plataforma Y el motivo Por el cual ustedes necesitan Esta arma Y asi Yo con todo Con todo gusto De verdad Se los voy a estar Haciendo entrega Participen tambien Y esten suscritos Aparte de este canal De Giller195 Vayan y suscribanse Al canal De El Gicheplay Vale Tambien estamos ahi Haciendo una colaboracion Con Sox Un amigo Streamer Y tambien creador De contenido De War Robots De habla ingles Asi que tambien Al final de este video Les voy a dejar aqui Las burbujas De los canales Participantes Y del ultimo Directo o video Que hizo tambien Sox Y este Bueno mas que nada Voy a colocar ahi Lo que viene siendo Su giveaway Vale El esta dando 5 Nosotros estamos entregando 10 Porque estamos En apoyo Con el Gicheplay Y en apoyo De Giller195 5 y 5 De los canales Participantes Aqui estamos haciendo Mas Para darles a ustedes La oportunidad De ganar Chicos Espero de verdad Les haya gustado Este pequeño video Y directo Que hacemos Todos los dias Y gracias Por participar De verdad De antemano Les agradezco Bastante el apoyo Yo me despido No sin antes Decirles Cuidense mucho Nos vemos En un siguiente video Siguiente directo Que vayamos a hacer Un saludo a todos Nos vemos Hasta la proxima Adios